Para estos dos partidos, o para Paraguay, en primera instancia, es Pedro Galese, Carlos Cáceda, José Carvalho, Aldo Corzo, Luisa Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Cristian Ramos, Luisa Abram, Alexander Callen, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Marcos López, Nilsson Loyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Josimar Yotun, Cristofre González, Cristian Cueva, Sergio Peña, David Dioses, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Raciel García, Jefferson Farfán, Raúl Ruiz Díaz, Jordi Reina y Aldair Rodríguez. 30 jugadores. Muchas gracias.